Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Es la letra, es el estirillo de la canción Resistiré de Duodinámico, muy necesaria en estos momentos tan difíciles. Y no, no es la recomendación de la canción de la semana, pero podría serlo perfectamente. Hoy vamos a recomendar otra canción relacionada con esta época, pero no es esta. Lo que sí digo es que esta canción tendríamos que tenerla todos grabados en la mente todo el día. Sin que se nos vuelva pesada. Porque tenemos tiempos que son muy difíciles. Y la verdad es que esta canción refleja que las personas no podemos derrumbarnos y tenemos que seguir en pie, pese a todo, y seguir resistiendo y nunca rendirnos. Eso es lo importante. Esta época que estamos viviendo es muy mala. Está siendo muy complicada. Muchas personas muertas, que equivale al número de familias que se han quedado sin seres queridos. Ya hablemos de residencia de ancianos, que ha habido muchos problemas ahí últimamente. O también hablemos de personas que no tienen respiradores suficientes y tienen que hacer una selección. A las personas con más esperanza de vida tienen que dejarse. Son temas muy tristes, son cosas que cuesta mucho dar esas decisiones. Y los aplausos que se estamos dando los españoles todos los días a las 20 horas. Horas. Digo, ahora que el CAE conoces en Canarias lo harán a las 20 o a las 19. Buena pregunta. Bueno, siguiendo con este editorial, pues los aplausos que se merecen los sanitarios, también la policía que siempre pilla algunos incautos por ahí y se intenta asentar la cuarentena. Aunque tampoco está bien tener que, algunas personas que tienen que salir fuera por motivos de trabajo, por alguna enfermedad, tienen que salir fuera. La calle tampoco se les puede golpear, ni tirarle piedras, ni decirle cosas malas. Porque si van a una expo que tienen un trabajo, no pueden teletrabajar. Un vigilante de seguridad no puede teletrabajar, un policía no puede teletrabajar. Son cosas que tienen que estar hechas precisamente en el camino. Bueno, son tiempos difíciles. Fernando Simón, el coordenador de Centro de Emergencias, diciendo que el pico que vamos a llegar, algunos han dicho que a finales de abril incluso, dice que ha subido un 14% el coronavirus, las cifras de afectados, que es una época mala, en la que ya llevamos varios días, que ya hemos pasado un trance, que ya hemos pasado algo de tiempo, y que ya quizás está más cerca, cada día que pasa está más cerca de salir del confinamiento. Y vamos a pensar, porque sí, es verdad, cada día que pasa estamos más cerca de ver la salida del túnel, estamos más cerca de salir, pero tenemos que ser realistas y tenemos que pensar una cosa, pensándolo sinceramente, de verdad. Esta época ha supuesto un cambio de ciclo. Ha comenzado una nueva etapa, ha comenzado una nueva etapa en el mundo, en nuestra vida, en todo el mundo ha comenzado una nueva etapa, ha habido un cambio. Una etapa en la cual la vida va a ser peor, una etapa en la cual nada volverá a ser como antes, una etapa en la que nos va a tocar empezar de cero y nos va a costar mucho trabajo. Por causas de la vida, sea por otras personas, sea porque no hacen bien su trabajo, o porque no se salta del confinamiento y estas cosas, pues quizás se aumenta, o también quizás por que el gobierno no actúa bien, o no actúa de su manera correcta, o a lo mejor también están estas causas. Entonces, esto recordemos, es un periodo que puede que el periodo de confinamiento, el periodo grande de que el coronavirus acabe en uno o dos meses. Pero lo que sí es verdad es que, ya decimos, ha comenzado una nueva etapa en el mundo, vas a tener que empezar de cero, y va a costar muchísimo trabajo. Eso tenemos que estar seguros, porque esta pandemia, que no nos asegura que volverá otro año, ¿cuántos años se va a prolongar? Este confinamiento sí parece que tiene los días contados, pero esta nueva etapa ha comenzado ya con una pandemia, que va a estar en el aire, o que quién sabe si se puede volver a reproducir. ¿Cuántos años va a durar? ¿Durará para el resto de nuestra vida? ¿O quizás hay un milagro y se considera que esas vacunas logren ponerla bien? ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que va a costar mucho trabajo, ya digo, empezar de cero, ya decimos, mejor dicho, esto es editorial en nombre de toda esta emisora y este canal. Va a costar mucho trabajo, va a ser difícil, pero tenemos que pensar en la canción del dúo dinámico. Vamos a decir, resistir, cueste lo que cueste. Y si hay algún momento en el que por causas de la vida, sea cual sea, ya no podemos resistir más, porque es muy cansado, es insoportable esta situación, pues quizás tengamos que rendirnos. Algo que es la última opción, lo más indeseable, pero llegan momentos que van a ser muy difíciles. Winter is coming. A winter now is here. El invierno, como se dice, ya ha llegado. El invierno está llegando, mejor dicho, y ya ha llegado, ya está aquí, ya se ha instalado. Y eso que la primavera acaba de empezar, hace pocos días, pero el invierno, refiriéndome al coronavirus y a todos los efectos colaterales y danos colaterales que pueda dejar, esto solo acaba de empezar. ¿Qué va a ocurrir en un futuro? Nadie lo sabe. Vivamos el presente. Aunque debo reconocer que el presente lo vivo pensando en el futuro y con muchos nervios. Con muchos nervios que incluso me han quitado las horas de sueño. Y espero que no me supongan un grave problema en mi cabeza, porque esto puede ser muy doloroso, muy complicado, y ver ciertas cosas que a mi mente no le vienen bien, y si piedra y leyera ciertas cosas quizá te haría una depresión muy grande, porque hay muchas injusticias por ahí. Dicho esto, aunque decimos el programa con el pueblo sigue aquí, la semana pasada no pudimos subirlo por un programa del cargador, ya está solucionado, ahora sí comenzamos, parece que esta vez sí, en el día que tiene que ser, el programa de Locos del Pueblo de esta semana. Hola a todos y bienvenidos al programa de Locos del Pueblo de esta semana. Hoy es 28 de marzo de 2020. Sí, así es, estamos a día sábado, aunque realmente todos los días sean lunes, no parece que haya cambiado el día, parece siempre que el día es el mismo, ya lo digo. Yo todos los días hago las mismas cosas. Es que no cambio. Quizá el domingo sí cambio, o hago mi rutina, o el sábado porque hago el programa, pero realmente todos los días son iguales, hago todas las mismas cosas. Pero bueno, hay que resistir, como canción digo, el dúo dinámico, hay que tranquilizarse, saber que esto pasará. Por lo menos el confinamiento. Lo que venga después, como ya he dicho en el editorial, solo lo saben los de ahí arriba. El destino. El destino, como digo, sería el guionista. El guionista, digo, si nos tomamos la vida como una película o como una serie, el destino sería nuestro guionista. Y solo lo sabe el guionista lo que va a pasar después. El destino. No sabemos qué va a pasar. Ojalá que vaya bien, pero... He visto algunos indicios que, sinceramente, verdad, me... Me hacen pensar mucho y dudar mucho sobre la prosperidad en el futuro. También, en todo caso, daño a la economía, hay empresas que pueden cerrar, ERTE, SOERES, que se aceptan, que no se aceptan, etc. Bueno, eso... Cosas que no he dicho en el editorial por no ahogar más, ni hundirnos más, ni ser más aguaciestas. Pero es que... No tiene buena pinta el futuro. La verdad. Y yo lo siento aquí. De hecho, que no es broma. Esta noche anterior, justo hace el programa, solo he dormido cuatro horas. Tardé dos horas en dormirme y me he despertado, pues, dos horas antes, dos horas y media antes de levantarme. Estoy muy nervioso, sinceramente. Estoy bastante... nervioso. Sí, la verdad es que yo tengo que pensar una cosa. Tengo que pensar en vivir el presente. En pensar que todo, pues, puede a lo mejor ser mejor y no es la imagen mala que yo tengo. Pero es que me cuesta pensarlo. Porque tengo ya experiencia de otras ocasiones y me cuesta, la verdad, pensar en algo prometedor. Todos teníamos planes de futuro. Todos teníamos cosas pensadas que hacer en los próximos meses. O en próximos. Pero es posible que no se hagan. Que no se hagan por otras personas. Puede que no se hagan por el coronavirus. Puede que no se haga... Digo, me fiero a otras personas, me fiero a malas actuaciones en el aro de gestionarlo y las personas que salen a la calle cuando no es por necesidad, etc. Y la gente se hagan de vacaciones, etc. Por eso digo. La verdad es que, ya digo... Estoy un poco preocupado. Pero bueno, a ver si hoy... A ver si hoy... Hoy que no tenemos llamada. A ver si hoy sí que cumplimos los tiempos como deben. Y a ver si hoy sí que llegamos a... Aquí caben todos. Porque tienen que caber todos. Sí, a ver si viene aquí gente que nos pueda animar. Estoy seguro que sí. Venga, pues vamos a empezar el programa. Decimos no haber titulares. Pero como decimos, me ha dicho un profesor. No es que se repite mucho y no es bueno repetirlo todo. Así que vamos a ir un poco. Vamos a hablar evidentemente del coronavirus, por supuesto. Y además de que la ministra... Carmen... Bueno, ministra, vicepresidenta... Primera del gobierno. Carmen Calvo fue ingresada en un hospital. Bien. Ahora vamos también... Os contaremos un aterrizaje en el... Esto no son titulares, pero es un poco por encima, ¿no? En realidad es casi lo mismo. Pero no es lo mismo decir el titular todo el rato que puedo contarlo de una manera más desenfadada, ¿no? Decimos una cosa que ya pasó hace varias semanas, pero que no la hemos contado en el programa porque se nos olvidó colocarlo en la escaleta. Cosas... Bueno, que como no hay escaleta, pues... Claro, tendría que haber hecho una escaleta. Pero es que claro, eso lleva mucho más tiempo y... Claro, es que no puedo hacerlo todo. Yo solo, además, claro. Si fuera un programa más, mucho más profesional, pues... Aquí habría un estudio mucho más amplio, una mesa redonda, una mesa cuadrada, da igual. Pero habría muchas personas con una realización, con una escaleta y estas cosas. Pues, claro. Pero bueno, sí, la realización, te digo, siempre la tenemos aquí al lado. Aquí es detrás de estas... Lamparas, cortinas de aquí. Store se llama. Pues están ahí los compañeros haciendo el programa. Realizando también, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de eso de que la alcaldesa de Guayaquil ordenó ocupar la pista llena con coches y demás para impedir que un avión aterrizara. Y bueno, bueno lo que se está liando últimamente con Miguel Lacambra. Bueno, bueno lo que se ha liado. Claro, es un periodista ficticio, ¿vale? Eso ha sido una invención. Y la verdad es que como están las redes sociales, vamos a contar todo porque es increíble. Sí, tenemos que seguir hablando de muertes, lamentablemente. Ha muerto Lorenzo Sanz, entrenador del ex presidente del Real Madrid. Murió Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé. Madre, ya decimos. Ha muerto el artista Carmen de Mairena, sí. Y ha muerto el creador de Asterix, Albert Urdezo. Pérdidas importantes. Y bueno, también pérdida de los Juegos Olímpicos este año al menos. El que viene serán, ya decimos, lo que decían en el literal. Planes de futuro que no se han hecho. ¿Se podrían hacer algún día? Bueno, quién sabe. Solo el destino lo sabe. Solo lo sabe el destino. No podemos decir nada más, la verdad. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, hablando de las cosas y lo que tenemos que hablar del coronavirus. Porque en este caso, pues vamos a contar sobre, digamos en este caso, los datos del coronavirus en España. Vale, actualizados el 28 de marzo, es decir, hoy mismo a las 12.30. Ya hay 12.285 curados y también hay 72.248 enfermos. Pero bueno, me han dado una página web que por lo que se ve tienen que tener los datos desfasados. Porque no los tienen actualizados. Qué raro. Bueno, no sé. Bien, pues el número... Vaya, no me pone aquí el número de fallecidos. No me lo pone. Pero vaya. No me lo pone, pero... Pero bueno, pero bueno. Ya decimos. Vamos a hablar nada, pues, comunidad por comunidad, región por región. ¿Cuáles han sido los datos? Empezamos, como siempre, por el norte, Galicia. 2.772 enfermos y 95 curados. También tenemos Asturias, 1.004 enfermos y 65 curados. Cantabria, 937 enfermos y 21 curados. País Vasco, 5.136 enfermos y 1.023 curados. En Navarra tenemos 1.829 enfermos y 98 curados. En La Rioja tenemos 1.436 enfermos y 364 curados. En Castilla y León tenemos 4.791 enfermos y 585 curados. En Aragón tenemos 1.592 enfermos y 8 curados. En Cataluña, 14.263 enfermos y 3.106 curados. En las Islas Baleares, 862 enfermos y 80 curados. Decir que en Cataluña, por cierto, nos han informado, según ha informado también Luis del Pino, en el programa Sin Complejos de Sradio, no han dado los datos por provincias en Cataluña. Sin embargo, en el periódico, ah, eso. No, lo ha dicho él, pero es que en realidad sí, es que es así. Ya decimos, en Cataluña no dan los datos por provincias. Bueno, seguimos diciendo, en Castilla y La Mancha, 4.512 enfermos y 197 curados. En la Comunidad de Madrid, el dato más alto, 21.520 enfermos y 6.326 curados. En Extremadura, 1.394 enfermos y 49 curados. En la región de Murcia, 802 enfermos y 12 curados. En Andalucía, 4.277 enfermos y 139 curados. En Canarias, 1.025 enfermos y 25 curados. En el dato de fallecidos, pues es muy estando que esta vez no nos lo han facilitado. Sinceramente me llama la atención. No sé por qué, no lo han dado esta vez. Bueno, bueno, pues no sé, es todo extraño. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que... Bueno, sí, ya decimos, esto es así. Pues bien, vale. Ah, vale, números de fallecidos. Ah, pero me lo dice por provincia. Vale, bueno, pues en Cataluña tenemos, es posible, 1.070... ¿Tan alto es el número? Sí, sí, dice que 1.070 fallecidos en Cataluña. Bueno, en Madrid, 2.757. También bastante alto. En Canarias, 36 fallecidos. En Ceuta han fallecido y en Melilla han fallecido. ¡Oh, es verdad! No he dicho lado por Ceuta y Melilla. ¡Qué cabeza tengo! Perdón, perdón. En Melilla, 45 enfermos. Y en Ceuta, 17 enfermos. No hay ningún curado. Vale. Pues, yendo por aquí. En Málaga ha habido 52 fallecidos. Aquí cerca. Es decir, en Asturias, 33 fallecidos. En Cantabria, 22 fallecidos. Por ejemplo, en La Rioja, 65 fallecidos. En Asilas Baleares, 30 fallecidos. En la región de Murcia, 17 fallecidos. En Extremadura, tenemos 88 fallecidos. Bueno, bueno. En el País Vasco, por provincias, 103 fallecidos. En Vitoria, en Vitoria. Hoy en Vizcaya. Ya digo, es que no tengo que ver últimamente la cabeza. En Alaba, 109 fallecidos. En Quipuzcoa, 29 fallecidos. Por ejemplo, también en Valencia, 104 fallecidos. En Castellón, 21 fallecidos. Y en Alicante, 109 fallecidos. Vamos a la comunidad al lado. En Castilla-La Mancha, en Cuenca, 40 fallecidos. En Albacete, 83 fallecidos. En Toledo, 90 fallecidos. En Ciudad Real, 89 fallecidos. Y en Guadalajara, 75 fallecidos. Vaya, vaya. Bueno, en el resto de Andalucía. En Almería, 8 fallecidos. En Granada, 42 fallecidos. En Cádiz, 6. En Huelva, 2. En Sevilla, 25. En Córdoba, 8. En Jaén, 15. Vamos a Galicia. En La Coruña, 31 fallecidos. En Lugo, 4. En Orense, 6. Y en Pontevedra, 9. En Aragón, en Huesca, 9 fallecidos. En Zaragoza, 72. Y en Teruel, 10. Se nota la diferencia porque Zaragoza... Zaragoza, al menos la capital de la provincia, Zaragoza. Es la quinta ciudad más poblada de España. Ahí también está un dato importante. En Navarra, 70 fallecidos. Vamos a Castilla y León. Venga, en León, 67 fallecidos. En Palencia, 11. En Burgos, 42. En Álava, 109. En Soria, 26. En Valladolid, 45. En Zamora, 16. En Salamanca, 78. Y en Segovia, 37. Y en Ádila, 27. Bueno, ya me ha dado hasta los datos por provincia. Más complejo, difícil. Bueno, y ahora aquí tenemos una página web que me ha facilitado que se llama covidvisualizer.com que te pone los datos por países en tiempo real. Ahora, los datos de España están desfasados. No sé. Bueno. Lo que es cierto es que Estados Unidos ha adelantado a Italia en el número de personas con casos. Y también ha adelantado, por cierto, a China. Vaya. Estados Unidos tiene 100.027 casos. De los cuales han muerto 1.704 y se han recuperado 2.525. En Canadá, 4.348 casos. Han muerto 55 y se han recuperado 354. En México, hay 701 casos, 12 muertos y 4 recuperados. En Colombia, tenemos 523 casos, 6 fallecidos y 10 recuperados. En Ecuador, 1.583 casos, 41 fallecidos y 3 recuperados. En Perú, 608 casos, 11 fallecidos y 16 recuperados. En Chile, tenemos 1.562 casos, 5 muertos y 43 recuperados. En Argentina, 601 casos, 17 recuperados y 72 fallecidos y 72 recuperados. Que son muchos datos a la vez. Anda, en Uruguay llama la atención. En Brasil, 274 casos, ningún muerto y ningún recuperado. En Brasil, tenemos 3.378 casos, 93 fallecidos y 16 recuperados. En Paraguay, 52 casos, 3 muertos y 1 recuperado. Y en Bolivia, 74 casos, ninguno recuperado, ninguno que ha muerto. En Brasil, 3.378 casos, 93 muertos y 6 recuperados. En Venezuela, tenemos 80 casos, 2 muertos y 31 recuperados. Ya que estamos todos en América, pues en Guayana, en Guyana tenemos 4 casos, solamente un fallecido. En Surinam, 8 casos y en Guayana francesa, 22 casos y 6 recuperados. Bueno, aquí en Europa, más cerca de donde nos encontramos, en nuestro país vecino, Portugal, tenemos 4.149 casos, 76 fallecidos y 43 recuperados. Vamos a ver el ejemplo ahora, a ver, a Italia. Ya decimos, un foco también importante de casos, 66.414 casos, 9.134 muertos y 10.950 recuperados. En Andorra, otro país vecino, 263 casos, 3 muertos y 1 recuperado. En el Reino Unido, que por cierto, donde Boris Johnson también se ha contagiado y, bueno, han tardado varios días en dar, en dar, en ordenar el confinamiento. Algunos también se lo han replicado y se lo han criticado mucho. Que hay 13.649 casos, 759 defunciones y 135 recuperados. En Francia tenemos 25.269 casos, 1.995 fallecidos y 5.700 recuperados. Vamos a Alemania, aquí, 43.862 casos, 351 muertos y 6.658. En Bélgica tenemos 6.137 casos, 289 muertos y 858 recuperados. A ver, vámonos ahora a Irlanda también, 2.024 casos, 22 muertos y 5 recuperados. Y ahora en Holanda, dice que habían habido unas declaraciones que ha habido contra España. Bueno, no sé si era del presidente allí o en alto cargo, según me he enterado, que el presidente de Portugal... Perdón, primer ministro... Perdón, voy a hacer una consulta, ¿vale? A ver, voy a hacer una consulta, ¿vale? Venga. Eso, como decimos, Antonio Costa, el primer ministro de Portugal. Es que ya se sabe que el presidente de Portugal es Marcelo Revelo de Sousa. Vale. Bueno, pues dicho esto... Bueno, pues ya decimos... También otros casos importantes en Rusia. 987 casos, 4 muertos, 45 recuperados. En China ya hay... ¿Qué es posible esto? 3.128 casos. Es cierto, ya van a terminar el confinamiento ya. Con 3.295 muertes, porque ya recordemos el pico, el total fueron... 81.394 casos. Entonces, por eso hay más muertos que casos activos ahora mismo. 74.971 personas recuperadas. Es un dato muy bueno para China. En la India, por ejemplo, 799 casos, 20 muertos y 83 recuperados. En Irán, que también ha habido un foco allí, pues 18.821 casos, 2.378 muertos y 11.133 recuperados. En Arabia Saudita, 1.066 casos, 3 muertos y 35 recuperados. Vamos a Sudáfrica, donde hay 1.138 casos muertos y 31 recuperados. A un país vecino también, Marruecos, donde tenemos 311 casos, 23 muertos y 11 recuperados. También por aquí cerca, Argelia, con 354 casos, 26 muertos y 29 recuperados. Y otro también cerca es Túnez, con 218 casos, 7 muertos y 12 recuperados. En Libia, un caso solo, dicen en esta página web. Y Egipto, 390 casos, 30 muertos y 116 recuperados. Por último, Corea del Sur, también importante el dato. 4.523 casos, 144 muertos y 4.811 recuperados. Recordemos que ha habido hasta 9.478 casos. Importante también, en Japón, 1.078 casos, 49 muertos y 372 recuperados. En Australia, pues tenemos 3.389 casos, 14 muertos y 170 recuperados. Y en Nueva Zelanda, 401 casos, ningún muerto y 50 recuperados. En Australia, precisamente, visto en el informativo... Ah, bueno, dato importante, Indonesia, 913 casos, 87 muertos y 46 recuperados. Por ejemplo, también por decirlo, Tailandia, 1.142 casos, 6 muertos y 97 recuperados. Y... ¿Alguno así también significativo? Bueno, parece que no, al menos de momento. Así que nada, bueno, pues dicho... Ah, bueno, no he dicho, por ejemplo, Dinamarca. Quizá podría ser también decir lo de Dinamarca. Con 1.993 casos, 52 muertos y 1 recuperado. Ah, y Suecia, 2.248 casos, 105 muertos y 16 recuperados. En Noruega, 3.645 casos, 19 muertos y 7 recuperados. Y en Finlandia, 1.024 casos, 7 muertos y 10 recuperados. En Islandia, 691 casos, 2 muertos y 97 recuperados. Y en Grecia, por ejemplo, también. Vamos a ver nada también. Bien, 886 casos, 28 muertos y 51 recuperados. Y en Turquía, 5.464 casos, 92 muertos y 42 recuperados. Bien, ha sido, como diría José Luis Aras, un lenguedazo a todos los datos que hemos dado. Bueno, y Egipto ya lo dije antes, vale. Bueno, pues nada, dicho esto, ya veis cómo está el panorama. No está fácil, está muy complicado. Ojalá se solucione tan pronto, pero como ya digo, a ver, a ver, porque, bueno, está complicado. Parece que va a estar difícil salir de esta. Bueno, pues ojalá salgamos. Pero bueno, diciendo esto, había dicho antes también el caso de Carmen Calvo, que había sido ingresada en la clínica RUBER de Madrid, RUBER Internacional de Madrid, hubo una infección respiratoria y que, bueno, pues dio al final positivo coronavirus. Sí, vamos, yo tengo entendido eso. Pues bien, bueno, dicho esto, bueno, pues decíamos que había estado allí ingresada y, bueno, pues nada, vamos a ver, a continuar diciendo más noticias, porque eso es lo que os habíamos dicho, lo de Iberia, que hay en Iberia, en realidad lo que ha pasado en Guayaquil, en este caso en Ecuador, si no... Sí, tiene que ser en Ecuador, claro. Sí, sí, bueno, entonces en Guayaquil está Ciudad de Ecuador, que en este caso, decimos lo que ha pasado es que la alcaldesa de Guayaquil ordenó que el aeropuerto de esta localidad ecuatoriana, pues los coches invadieran la pista para que un avión no pudiera aterrizar. ¿Cuál era la particularidad del avión? Que venía de Madrid, y claro, han dicho que... que, claro, lo que pasa es que venía de Madrid el avión, y claro, se han entendido que en España hay un foco, y decimos en Australia, a los españoles tienen así como... No te acerques a mí, cuidado, y bueno, en otros sitios imagino que también, pero lo digo por testimonios que han dicho en la televisión. También, de hecho, la isla de La Graciosa, esa isla pequeñita que está situada al norte de Lanzarote, en Canarias, en la provincia de Las Palmas, pues bien, como decimos, creo que se han confinado del todo, han cerrado la isla y todo. La isla, claro, aquí tenemos un vídeo que grabamos allí en La Graciosa, aquí, lo podéis ver en Canal Manolo, si no lo habéis visto, es una isla muy particular porque no está... es una isla muy pequeña, no tiene tampoco muchas cosas, porque el tamaño es que no puede tener grandes sitios, ni centros comerciales, ni estas cosas, las tiendas pequeñitas, vamos, y arena, no estaba asfaltado, ya digo, es una isla muy pequeñita, y bueno. Pues dicho esto, como iba yo contando, pues decimos que la pista bloquearon, y claro, el avión, que pasada, pues vamos, lo que está en la radio no vais a poder verlo, pero el que estáis ahora viendo, no, sí, a través de Canal Manolo, pues imaginemos que estoy en la pista, pero resulta que el avión, bueno, vamos a coger algunas cositas que tenemos por aquí, estas cosas, por ejemplo, esto no sé muy bien lo que es, la verdad, pero bueno. Eh, bien, de acuerdo, vamos a poner dos, por ejemplo, ¿vale? Un poco así gráficamente, aquí está la pista, ¿vale? Aquí, imaginemos que estos son los coches, este es el avión que viene desde Madrid, y claro, ¿qué pasa? Va a aterrizar ya, esto va a ser la rueda, va a aterrizar, oye, oye, que no podemos aterrizar, tuvieron que hacer una maniobra, para volver a hacer vuelo, pero claro, el avión ya había sacado la rueda y todo para aterrizar, pero había coches, no podía aterrizar, por lo tanto, el avión, el vuelo, tuvo que ser desviado, y bueno, ha sido muy criticado, porque, por lo menos, podrían haber avisado al avión, los pasajeros, vamos, no pueden aterrizar con el avión en esta pista, porque vamos a cerrar a los vuelos que vienen de España, lo que sea, pero que avisen antes, porque así es que puede haber buscado un accidente también, porque el avión no va a aterrizar, claro, se encuentra que no puede, oye, que si la rueda llegaba con alguna parte de algún coche, se estropea el coche y se veía alguien dentro, o la rueda se rompe, ponen en peligro a los pasajeros que hayan dentro del avión, y eso es algo muy peligroso, decimos, no había, si lo hubieran avisado, pues le decíamos el avión a otro sitio, y se informa y ya está, pero es que, claro, va a aterrizar y, oye, que no, oh, pues sorpresa, y así ya, pues no te envías hacia ese aeropuerto, vas a por otro, y estas cosas también, pero bueno, esto es lo que ha ocurrido, y, y ya decimos, bueno, pues ya decimos, a ver, a ver, a ver, bueno, o por lo menos que si hubiera aterrizado el avión, que no hubieran dejado salir a las personas adentro, otra opción que han dado por allí, en, en la radio, bien, eh, bueno, pues, tras volar más de 10 horas, las tripulaciones fueron informadas al acercarse a Guayaquil, de varias decenas de coches y motos del ayuntamiento, habían entrado sin autorización del gobierno, ni del examen del estado, ni del gestor del aeropuerto, para estacionarse en diferentes puntos, de la única pista de vuelo, del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, con ello hacían totalmente imposible cualquier operación de despegue, o aterrizaje en la instalación, informaciones cruzadas indican, que los dos aviones llegaban con pasaje, y Bitieri se arrojó, se arrojó, ¿quién es Bitieri? Vamos a decir las cosas como son, mmm, mmm, a ver, a ver, a ver, no viene, ah, si Bitieri, la alcaldesa de Guayaquil, vale, pues, como decimos, Bitieri se arrojó por la defensa de la ciudad, como después indicó en una rueda de prensa virtual, desde su domicilio, para responsabilizarse de esa acción unilateral, que puso en peligro la operación de los dos vuelos, obligándolos a aterrizar, a realizar un desvío, al aeropuerto de Quito, la capital de Ecuador, donde sí tuvieron autorización para el aterrizaje, menos mal que no hubo que lamentar víctimas, pues bien, aquí se ve un vídeo, pues claro, ya el avión está muy cerca de la tierra para tomar tierra, de la pista, y, anda, hay coche, no puedo aterrizar, sorpresa, tienes que desviarte, pues, sí, además, bueno, el avión, en realidad, según dice la noticia de la vanguardia, salió, salió de, perdón, me están llamando ahora mismo, por, perdón, 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 es que estoy ahora mismo haciendo un programa, bueno, nuestros compañeros se han logrado desviar, desviar la llamada, la llamada, justo ahora, gracias, muchas gracias, compañeros, al parecer, me están informando que era una llamada que no era para entrar en directo, así que a lo mejor es una confusión, ya veremos, no pasa nada, claro, ya tenemos aquí, tenemos Discord, ya cualquiera nos puede llamar, y claro, pues, pues pasan, claro, cualquiera a lo mejor, quiere entrar a otro programa de la emisora, o quiere otra cosa, y claro, no sabe que estamos en directo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, bien, bien, estas cosas pasan, claro, no pasa nada, bueno, pues bien, vamos a continuar ahora hablando de, de otros asuntos, por ejemplo, uno que sí, que ha tenido mucha actualidad, ha sido la de Miguel Lacambra, diréis, ¿quién es Miguel Lacambra? Pues lo siento, pero Miguel Lacambra no existe, es un personaje ficticio, es un periodista, que se han inventado, dicen que en el periódico La Marea, es un periódico digital, en el cual, pues participa un contertulio, de programas como la sexta, de programas de la sexta, por ejemplo, llamado Antonio Maestre, que pues, sí, pues como decimos, en la noticia de periodista digital, dice que, dice, como una hidra, cuando descubren a Miguel Lacambra, su periodista, fake de la marea, bueno, ha dicho una serie de insultos, que no vamos a decir, por supuesto, bueno, tras haberse descubierto, con tanta facilidad, Antonio Maestre, explotó descontrolado, al ver como se le hundía, el chiringuito mediático, vale, dice, soy gentuza, bueno, no voy a leerlo, porque hay muchos insultos por medio, y queremos que esto sea un programa, para todos los públicos, vale, el enfado del Maestre, crece, al ver expuestas en las redes sociales, los adalos, que le iba escribiendo, a sí mismo, y sus brillantes análisis, para demostrarse la creación, de un periodista fake, es decir, fake de mentira, se ha borrado el perfil, del comunicador creado, bueno, en Twitter sigue existiendo, por lo menos, cuando lo he mirado hace un momento, mientras que la marea, ha corrido a cambiar el artículo, para indicar, que se trataba, trataba de un seudónimo, a ver, los periódicos, si no quieres que aparezca tu nombre, lo puedes poner en siglas, pero no te lo inventas el nombre, claro, lejos de calmar las tensiones, la decisión, ha molestado más, a más, más a los lectores, que consideran, una tomadura de pelo, que ahora se intente maquillar, la creación de falsos, periodistas, bueno, digamos que, según, perdona, un momento, os voy contando, según han informado, he estado escuchando, en el programa, yo digo, en el programa, sin complejos de Es Radio, han informado, el presentador Luis del Pino, que había, se había, en el periódico, se había escrito, un artículo, alabando al gobierno, por la gestión, que está hablando, del coronavirus, que más bien, bueno, pues ha tenido, opiniones en contra, y opiniones a favor, bueno, pues había puesto, una opinión a favor, en este caso, un artículo, opinión a favor, el caso, es que al parecer, esto también había salido, a cuenta, pues, que esto también venía, que se había creado, hace un día, o dos, una cuenta de Twitter, con el nombre de Miguel Lacambra, con una fotografía y todo, que dicen que, es una fotografía, que se había pillado de internet, y que, o inventaba, en todo caso, bueno, que el caso, es que, que es una, pero no es ficticio, ese artículo, pues en realidad, claro, lo ha escrito alguien, pero, alguien, bueno, dice, a ver, lo que dice, pero dice digital, es que, eh, eh, se estaba grabando a sí mismo, Antonio Maestre, pero lo que no sé, si es, Antonio Maestre, ha sido el que también ha escrito el artículo, bueno, pues bien, eh, dicho esto, eh, eso, bueno, pues, pues ya decimos, dicen, tenemos la tranquilidad, de que, quien diga que la marea, ha creado un perfil falso, no es que esté mintiendo, es que sabe que está mintiendo, eh, bueno, pues, eh, pues dicho esto, eh, pues, sí, un personaje, un periodista ficticio, es el que en este caso, ha salido aquí, en el, en, en, en la, en la marea, y bueno, pues nada, pues dicho esto, mmm, Miguel Acampa no existe, de hecho, decimos, hay una cuenta de Twitter, que se ha creado, pero que lleva creada, desde hace, de hecho, no sigue a nadie, por cierto, no sigue a nadie, se creó cuando, el 26 de marzo, es decir, hace dos días, se la creó, y como ya digo, pues ha creído comentarios, y, y bueno, pues, ha escrito, pues, una serie de noticias, que han encontrado algunos periódicos, y ahora, pues, habrá hablada sobre, eh, sobre, bueno, lo de la broma, o, bueno, o personaje ficticio, o periódico ficticio que ha habido, y, y bueno, pues nada, eso es un artículo, que ha escrito a favor, alabando la gestión del gobierno, en el coronavirus, y bueno, pues, era alguien falso, se le ha escrito alguien verdadero, claro, una persona cierta, pero, era alguien ficticio, bien, bueno, volvamos a la realidad, que eso era, que decían las noticias real, pero vamos a cosas, a hechos más reales todavía, y es que, ha muerto Lorenzo Sanz, expresidente de Real Madrid, por coronavirus, eh, él fue presidente de Real Madrid, entre 1925 y el año 2000, cuando llegó, Valentino Pérez, en su primera época, porque, eh, no, no es presidente desde entonces, todavía no hubo una época, en la que estuvo, eh, Ramón Calderón, quiero recordar, eh, pues bien, pues bien, bueno, eh, dicho esto, vamos a hablar entonces ahora, de cómo, ha muerto por, por coronavirus, de acuerdo, pero, bueno, si no lo conocéis bien, un poco, bueno, pues hablar de, su vida, etcétera, eso decimos, en, en 2006, eso, entre 2006, y, eh, 2009, tuve ese paréntesis, ese paréntesis, frontino Pérez, de acuerdo, bien, pues, dicho esto, dicho esto, bueno, pues, aquí estamos, eh, ingresó el 17 de marzo, en un centro espiritualario, tras empeorar su estado, después de ocho días, con fiebre, tal y como, reconoció uno de sus hijos, una vez, el exmandatario blanco, quiso colaborar, hasta el último momento, en la no saturación, de los hospitales, una vez ingresado, fue sometido a la prueba, del COVID-19, que arrojó un resultado positivo, un día después, de su estado de salud, empeoró, hasta el fatal desenlace, del día, de su fallecimiento, también estuvimos aquí, atentos, de su estado de salud, bueno, pues, nació el 9 de agosto de 1943, llegó a la directiva, del club blanco, en 1985, de la mano de Alamón Mendoza, al que sucedió, en la presidencia del club blanco, diez años después, en su primer año, de mandato completo, entre el 96 y el 97, reconstruyó el equipo, en torno a la figura, de Fabio Capello, al que rodeó de futbolistas, como Miyato, Bitsuke, Roberto, Carlos, Osidor, que se unieron, a los Hierro, Raúl o Redondo, el equipo, que venía, de no clasificarse, para competiciones europeas, por primera vez, en la historia, reconquistó la liga Capello, y regresó a Milán, pero el madilla, con Jupp Henkers, como técnico, reconquistó, 32 años después, la copa de Europa, con la conquista, de la ansiada séptima, en 1998, tras derrotar, en la final de Amsterdam, a la Juve, a Juventus, vaya, pues bien, bueno, eh, dicho esto, hay otra fallecida, en este caso, es Lucía Bosé, madre, de Miguel Bosé, y también, de dos hijos más, bien, pues dicen, que, según informa, el español, la actriz, fue trasladada, al hospital general, de Segovia, desde Brieva, la pequeña localidad, de apenas 50 habitantes, donde la madre, de Miguel Bosé, residió, los últimos años, de su vida, después de presentar, fiebre y tos, ingresó, directamente, en cuidados paliativos, por falta de respiradores, como comenta, una persona próxima, al entorno del artista, esta es la unidad, a la que se deriva, a los pacientes, por los que ya, nada se puede hacer, lamentablemente, el domingo por la noche, fue sedada, tras su empeoramiento, y el lunes 23 de marzo, por la mañana, falleció, esto es lo que ha, ocurrido, y, y bueno, pues nada, es que tenemos que ir rápido, porque nos queda ya poquito, nos queda poquito, vamos ahora, muere Carmen de Mairena, a los 87 años, en un hospital de Barcelona, la popular artista, Ivedet, falleció este sábado, el sábado, pasado, a los 87 años, en, informa el periódico, eso, según el periódico catalán, la artista, de verdadero nombre, Carmen Brau, está ingresada, en un hospital, de la ciudad, con Dale, murió por casos naturales, bueno, su nombre real, real, era Miguel, lo voy a buscar en Wikipedia, hombre, que, que sé que, realmente se llamaba de, no se llamaba, tenía, no, que era un hombre realmente, a ver, ahí está, se llamaba realmente, Miguel Brau, go, bien, vale, bueno, pues, dicho esto, dice que ha muerto, por causas naturales, que está bien, que está en un hospital, está con Dale, murió por causas, naturales, y también, lamentablemente ha muerto, Albert Uderzo, el creador de Asterix, con 92 años, ha fallecido, por una crisis cardíaca, no relacionada, con el coronavirus, las aventuras de los héroes galos, son una seña, de identidad, nacional, de Francia, ha perdido a Albert Uderzo, uno de los creadores, más potentes, de su imaginario colectivo, y un referente, de la cultura francófona, el inventor de Asterix, un junco a René Goscinny, fallecido en 1977, han muerto, en una crisis cardíaca, no vinculada, con el coronavirus, en un subdomicilio, de Nulli-Surgs, junto a París, el dibujante, se sentía muy fatigado, hacía una semana, según informó su familia, las aventuras, de los irreductibles galos, durante el periodo romano, se publicaron, por primera vez, el 29 de octubre, de 1959, en el semanario, Pilot, luego, durante 60 años, las historias, imaginadas, por, imaginadas, por Uderzo, y Goscinny, se convirtieron, en una hazaña, de identidad francesa, al construir, un mito, sobre cómo, se fue a juego, la nación, se calcula, que se han vendido, 380 millones, de ejemplares, de las 38 series, de Asterix, traducidas, en 111 lenguas, pues sí, ya decimos, otra pérdida, y bueno, pues una mala noticia, otra mala noticia, bueno, vamos con, se nos ha olvidado decir, otra cosa antes, sobre respiradores, que tienen relación, ahí estamos, vamos, la Fórmula 1, fabricará, respiradores, varios equipos del mundial, con sede, en el Reino Unido, intentarán ayudar así, a los afectados, por el coronavirus, en las islas, grupo de equipos, de la Fórmula 1, con sede en el Reino Unido, fabricantes de motores, y sus respectivos, colaboradores tecnológicos, están evaluando, el apoyo, para la fabricación, de dispositivos respiratorios, en respuesta, a solicitudes, de asistencia, por la academia, de pandemia, de coronavirus, según explica la Fórmula 1, en su página web oficial, dichos equipos, están trabajando, en colaboración, con el gobierno, del Reino Unido, y otras organizaciones, para establecer, la viabilidad, de producir dispositivos médicos, para ayudar, en el tratamiento, de pacientes, con COVID-19, entonces, decimos, dice que se espera, que este trabajo, que se está, progresando rápidamente, produzca un resultado, tangible, en los próximos días, y bueno, noticia, también, otra noticia esperada, era de la cancelación, de los Juegos Olímpicos, ya es oficial, los Juegos de Tokio, se aplazan, al verano 2021, por el coronavirus, la fecha, en la que se quiere trabajar, es del 23 de julio, al 8 de agosto, y aunque ya sabemos, Shinzo Abe, el primer ministro japonés, y el presidente del COI, Tomás Bach, en la comunicación telefónica, han anunciado, bueno, pues eso, que, en principio, las fechas, las que hemos dicho, hace un momento, y que, bueno, ¿qué ocurre? Las que hemos dicho, hace un momento, ¿cuáles? Ya vamos a repetir, porque dicen que en la radio, es bueno repetir las cosas, pues es 23 de julio, al 8 de agosto, el mismo periodo, que en previo, se sudo, estudio, se había llevado a cabo, para la malograda, cita 2020, tenemos que arreglar también, que en este caso, vaya, pues, mucho alto directivo, y también, del Senado con los Juegos Olímpicos, y con, la gestión de, o la gestión política de Japón, habían dicho, que sí, iba a haber Juegos Olímpicos, que no se iban a aplazar, pero, al final, pues han tenido que entrar en razón, después de que, varias, eh, varios países, hayan anunciado, que no iban a ir a los Juegos Olímpicos, si se celebraran, si se celebraban, en este verano, eso claro, pues supondría una gran pérdida, de calidad, de público, etcétera, y bueno, pues, de hecho, vamos a hacer las cosas bien, más vale tarde que nunca, y lo hacemos en 2021, bueno, 2021 va a ser realmente, el 2020 de los deportes, porque, eh, bueno, tocaba Eurocopa, y también Juegos Olímpicos, y, bueno, pues, ni una cosa ni la otra, las dos a 2021, también se barajó en 2022, pero al final, no ha sido así, eh, bueno, pues, el gobierno de Japón, había apoyado la necesidad, de que los Juegos Olímpicos, se disputen de una forma completa, es decir, con espectadores, ante la posibilidad, de que el COVID-19, pudiera celebrarse, en los estadios vacíos, ya desde este lunes, Abe, Shinzo Abe, primer ministro de Japón, señaló la imposibilidad, de que las competiciones olímpicas, se disputen, en la situación actual, y desde la primera hora, de este martes, se anunció, que el tema sería analizado, por el jefe de gobierno, Nipón, con el presidente del COI, así que bueno, esa es la noticia, vamos a hablar, con las recomendaciones, de esta semana, os tenemos que recomendar, esta semana, hemos dicho, que iban a ir, por las cosas, de la situación actual, tenemos una canción, de Enrique Urquijo, con, Los Problemas, es una colaboración, de los artistas, bueno, es una canción, del año, 1993, que es del álbum, Lo Mejor, de Enrique Urquijo, de Los Problemas, bueno, será un álbum recopilatorio, género pop, y bueno, que tampoco es una canción, muy conocida, de hecho, yo la he conocido, justo antes de empezar, el programa, pero bueno, ya que tiene relación, de hecho, vamos a recomendarla, y también, hemos estado hablando, con el equipo, y hemos dado un visto, bueno, a que se, a que, así, a que, a recomendar esta canción, bien, se llama El Hospital, es una canción, que se llama El Hospital, entonces, bueno, pues nada, lo dejamos, eso, y la canción, pues habla, eso, de que están cerrados, un hospital, de que ve, tubos de goteo, que ve la televisión, que dice, que tendrá que resistir, que tendrá que salir de aquí, que esto acabará conmigo, tengo miedo a la reacción, y punto, eso va peor, tendré que resistir, bueno, es también una canción de ánimo, también, para los enfermos de los hospitales, que ojalá, termine pronto, bueno, y hablando de, La triste muerte, de Albert Uderzo, pues, tenemos que hablar de, una película de Asterix, es lo suyo, es lo suyo, bien, vale, vamos allá, es decir, claro, cuál es de esas películas, porque, es cierto, tiene muchas, tiene muchas películas de Asterix, hay varias, bien, bien, lo vamos a decir enseguida, es que esto, va cuando quiera a veces, bueno, bueno, pues, bueno, bueno, eso, sí, Albert Uderzo, eso, pues, el título es Asterix y Obelix contra César, es la primera película que se hizo, es durante 111 minutos, es francesa, y también italiana y alemana, tiene un poco de todo, es del año 1999, y bueno, está protagonizada por Gerard Depardieu, Christian Claudieux, Roberto Benigni, y La Etieta Casta, está dirigida por Claude Sidi, y producida por Claude Berry, Thomas Langman, Pierre Grunstein, Dieter Frank, y Reinhard Klaus, está producida por un montón de productoras, una cantidad impresionante, un montón, film siete, Cinematográfica, Paté, President Films, Reproduction, TF1, Films Production, bueno, presupuesto de 48 millones de dólares, y recaudación de 73 millones 200 mil dólares, bueno, las hipnosis, lo contamos, según Wikipedia, la pequeña villa, donde viven Asterix y Obelix, es el último lugar que queda fuera de control del Imperio Romano, cuando el oficial romano Lucius Dretitus descubre que se trata de una poción mágica que otorga una fuerza sobrehumana a quien la beba, decide secuestrar al druida Panoramix para que le prepare personalmente y poder así derrocar al mismísimo Julio César, ante esto Asterix y Obelix tendrán que rescatar a su amigo y evitar los planes de Dretitus, así que bueno, pues dicho esto ya decimos, es una película, la película de Staggall Vision es una película bien cómica, así que bueno, sí, es aventura y también comida fantasía, así que bueno, un poco de humor también viene bien, como nos espera aquí al final del programa, bien, en el lugar de la semana recomendamos la ciudad, esta vez la ciudad entera de Tavira, que está en Portugal, en este caso, está en este caso en la región de Algarve, es decir al sur, en la región que está al sur, como decimos, y en este caso, pues que podéis ver allí, si me dices, bueno, esta Tavira, Portugal, digo, no está muy lejos de donde, no está muy lejos de lo que es España, o lo que es Huelva, no está muy lejos, así que está, se puede ir, vaya, bueno, dicho esto, pues, tiene 13.400 habitantes, y bueno, ¿qué se puede ver? Pues vamos a ver, está el Museo Municipal de Tavira, que es un museo del territorio, evolutivo y multitemático, tiene muchas temáticas entonces, dice que la sede del Palacio de la Galería, implantado en un edificio de estética barroca, que tiene una remodelación del siglo XVIII, de Diego Tavares de Ataíde, tiene también la biblioteca municipal Álvaro de Campos, inaugurada el 24 de junio de 2005, un área de 1.400 metros cuadrados, tiene también un cine y un teatro, que dice que el teatro popular, que debido a condiciones económicas, difíciles derivadas de la Primera Guerra Mundial, fue inaugurado el 27 de octubre de 1917, aunque dice que para el 1914 ya estaba listo, y en la sala de espectáculos, el Teatro Antonio Pineiro, de 1942, y bien, y bueno, pues ya decimos, en deporte, pues tiene el club de ciclismo de Tavira, el gimnasio club de Tavira, y bueno, pues es una localidad costera, en Portugal, ya decimos, no muy lejos de Huelva, y de España por tanto, bueno, y por último, en el, en eso, en la, el lugar, el hotel o el restaurante de la semana, nos vamos hasta Boyuz Pan del Condado, en la provincia de Huelva, nos vamos a el Bodegón, el Chocaito, es en este caso, se encuentra el Boyuz Pan del Condado, en la calle Hernández 30, en el número 30, eso, el código postal 21610, y el teléfono, pues si queréis llamar, 959-4125-519, claro, ahora no vais a poder ir, porque estamos confinados, así que, por ahora no, bien, eh, dicho esto, bueno, vale, ¿qué se puede comer allí? Bueno, pues, dice, comida española, tiene, eso, pues, a ver, comida española, sí, pero evidentemente, más especializado, en, en pescados, y también, en, en embutidos, tiene también, eh, pero claro, yo quiero también más información, es que, es poquita, eh, pero bueno, es un lugar, en el que también tiene, así como un, sí, también tiene como un pequeño escenario, para que toque, toquen a veces cantantes, eh, allí estaba, la vez que yo fui, estaba Guillermo Calado, y bueno, pues eso, eh, ya decimos, eh, eh, y bueno, pues tiene buen marisco, buen pescado, variado de marisco, y carnes frescas, algunos dicen que es muy acogedor, encuentro a los clientes, y bueno, pues bien, entonces bien, el chocadito, ahí dejamos la recomendación, y bueno, como en el momento de han esperado, que la semana pasada no hubo, quiero decir, no tuvieron aparición, pero es que claro, tampoco es un buen programa, ya están aquí, bueno, esa vez tenemos, tenemos que invitar a alguien que animara esto, tenemos que invitar a alguien que animara esto, ¿quién puede animarlo? pues hombre, hay un periodista deportivo muy conocido, que se llama Pepe Domingo Castaño, que es gallego, también cantó anteriormente, además siempre empieza su programa, de, de fútbol con mucho ánimo, bueno, tenemos aquí ahora, sí, gracias por también los ánimos que os estoy dando con esta sección, Pepe Domingo Castaño, buenas tardes, hola, hola, bueno, bueno, ahí, esa, esa animación muy grande, bueno, eh, ¿cómo está? ¿cómo está todo esto del, eh, coronavirus y demás? pues, hola, hola, ¿qué tal? pues vamos a animar esto, el coronavirus, bueno, el coronavirus está ahí, pero aquí, en el fútbol, que no hay, pero sin embargo, sí que seguimos, dando, el qué, pero dando, dando exactamente el qué, le veo con la voz un poco más diferente a la habitual, hombre, es que con esta época del coronavirus, pero bueno, siempre decimos, hola, hola, comienza, tiempo de coronavirus, el de la tranquilidad, pipi, el de estar en casa, pipi, el de leer libros, pipi, el de estar en ordenador, pipi, el de sonido, hipersensible, el de la cadena, del mundo, y ahora aquí, y hasta las próximas semanas, las horas de confinamiento más grandes de la vez, y de la población española, bueno, ahí es verdad, sí, muy bien, me he dicho como cuando tú empiezas en, en, allí, en eso, hola, hola, claro que sí, hay que dar mucha alegría, también con nuestros amigos, cuando marca un gol, marca un gol, con nuestros amigos, los de los seguros, bueno, si no, para presionar el palma, no puedo decirlo, claro, hombre, bueno, claro que sí, bueno, hola, buenas tardes, hombre, dos compañeros de Pepe Domingo, Carlos Herrera, buenas tardes, hola, Manuel, hola a los espectadores, buenas tardes, bueno, ¿qué nos tienes que contar? ¿ha habido alguna cosa? pues, pues sí, tenemos una, una noticia de última hora, acabamos de conocer, que el número de infectados, en esa página web, que has investigado, ¿verdad? la de COVID-19, la que has dicho antes, sí, sí, esa que nos hemos metido antes, pues, te acabo de actualizar los datos, vamos a decirlos, en España, bueno, Carlos, no lo digas que era mucho antes, si no vamos a ver de más rato, ya sabes que esto hay que ir un poco de más rapidez, pero bueno, no pasa nada, ya en el Erancope, o en Radio Carlitos, esta noche, a lo mejor digo algo, ¿sabes? pero bueno, hombre, hombre, Pepe Domingo, también, buenas tardes, hola, hola, Carlos, ¿cómo llevas, estas épocas? pues aquí estoy, tú sabes, el compañero, lleno de un lado a otro, con las noticias todos los días, aquí en el Erancope, esta es la sensación de trabajar con un líder, y ya sabes, los que trabajan conmigo, líder de audiencias, claro, también depende del lugar en que se diga, no, desde que son las heras, desde que es la copia, bueno, siempre hay ahí, la verdad es donde vosotros, por decirlo, tú lo has dicho, hay siempre un poco de toque, entre, eh, Andrés Barceló, en la SER, y yo en la Copa, días distintas, pero el público sabe decir bien, a dónde tiene que ir, hombre, pues claro que sí, claro que sí, Herrera en Copa, ahí está, y bueno, otro que también viene ahora, que además, quiero que nos quiera hablar un poco de la crónica negra, soy de Málaga, bueno, no, por menos, no, no te me hago, pero sí está bajando nada, Adolf Fajona, buenas tardes, hola, buenas noches, venimos a un nuevo programa, eh, aquí, de la noche, en la noche, en Copa, que estamos en la fiesta, sí, efectivamente, estamos en la fiesta, aunque no es una fiesta, bueno, claro, nunca, mejor dicho, no es una fiesta, aunque estamos en la fiesta, sí, sí, claro, eso es verdad, bueno, nos querías hablar un poco de la crónica negra, también muy imitada, en Grupo Risa, y aquí, por ejemplo, claro, Marado, la crónica negra, es, parte, de la radio, en estos días, también, tan, tan, complicados, por eso, comenzamos, la crónica negra, hace, unos meses, la población española, no se imaginaba, que iba a haber, él se iba a ver, en un momento, como este, hace un mes, era el día de Andalucía, 28 de febrero, la gente, iba afuera, a ver casas, y a ver de todo, y ahora, un mes después, están confinados, en sus casas, en las que pueden salir, como ahora, a hacer un programa, la crónica negra, de, esta semana, tiene también que ver, con los confinamientos, y otras cosas, están ocurriendo, ahora mismo, asesinatos, han bajado, es un dato importante, en la crónica negra, aunque, lo dedica el presidente del gobierno, a veces, puede ser relevante, o no, lo veremos también, en la crónica negra, en dos semanas, a ver, como sigue, la, cantidad de, químeles, que contaremos, bueno, y además, no solo eso, decir que, me quería tener un dato, ahora también, ¿no? Pues sí, Manolo, Extremadura, es la comunidad, con menor, índice de criminalidad, en España, no es importante, hombre, pues sí, es verdad, un dato muy importante, Extremadura, lo ha dicho, Alfajona, también, experto en crónica negra, Extremadura, es la comunidad, con menos, criminalidad, en España, y, bueno, hola, hola, hombre, ha llegado ya aquí, el señor Luigi, que decimos que va a venir, bueno Luigi, buenas tardes, la semana pasada, no pudimos tenerte, pero esta vez, te tenemos aquí, hombre, claro, sí, se llama hijo Mario, que tenía que venir, hombre, lógicamente, bueno Luigi, que tal, estáis aquí en el reino champiñón, ha habido fallecimientos, ha habido muchos casos, cuenta, nos trato si tú los tienes, bueno, estamos ahí confinados, jugándose a Mario Kart, a Mario Bros, a la ajedrez, a baloncesto, pero claro, todo virtualmente, jeje, okie dokie, claro que sí, hombre, y además, bueno, a Manolo quería decir una cosa, a ver Luigi, dinos, tenía que decir porque, tienes un suscriptor en tu canal, que sea malvaro, sí, sí, efectivamente, sí, sí, es que he visto en los vídeos, que cada vez me coge menos, que usaba con mi hermano de metal, sí, bueno, es verdad, a veces ha ido más con Mario, un metal Mario, pero bueno, dice que, usan personajes más buenos, oh, no esperamos quedarme así, oh, no, 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 no puede ser, no puede ser, creo que voy a tener que hablar con Daisy, que me pueda, tranquilizar un poco, o darme un paseo por aquí, por Malga, como tú veas, o como tú veas, que es el que decir, no pase mucho, que te pueden decir algo, para hacer turismo, entonces me vuelvo, al reino champiñón, que aún no hay aviones, ¿no? que no lo que sea, no hay aviones, pues bueno que sí, pues nada, eso es Luigi, gracias por haber venido también, ah, bueno, y hola, cuántos periodistas hay aquí, oh, sí señor Luigi, así estamos aquí informando, por supuesto, hola, hola Luigi, aquí informando, de todo lo que ocurre, en el fútbol, y no en el fútbol, lógicamente, bueno, bueno, ahí vemos a los ánimos, sí, verdad, siempre hay, además, me pedimos que fuiste cantante, hombre, claro que sí, que lo fui, claro, siempre con el panocinio, de nuestros amigos, bueno, no digo que no son patrocinadores, bien, bien, bueno, bueno, pues dicho esto, bien, ¿alguien más quiere venir por aquí? Hombre, claro, aquí está toda la guía aquí, Juan Antonio Alcala, buenas noches, Buenas noches, Manolo, buenas tardes, a todos los espectadores, de Radio Fiesta, aquí, hablando desde los micrófonos, de Radio Fiesta, que no es azul, como el de la Gabina Cope, pero bueno, ahí seguimos, dando el periodismo, el periodismo aquí, con este cielo, más empacabotado, lo normal, con una población, confinada, y yo digo que resistiré, o si no, si queréis una recomendación musical, mi tema favorito, como no, el de Tech Dad, el de, como no, The Forgot, evidentemente, el tema, muy bonito, que me lleve acompañando en vida, siempre, es la canción favorita, Juan Antonio, pues si, no te voy a negar, ya que, como estos días, no tenemos, fútbol, no tenemos información, no tenemos datos de nada, me estoy poniendo bucle todo el día, hombre, bueno, tampoco es eso, es que cuando te gusta la canción, no te gusta, quieres siempre, están ahí, escuchándola, no quieres ganarse, bueno, bueno, no la cantes, sabéis que no está muy bien Juan Antonio, pero, hay copyright si no, y bueno, y antes que nada, antes de venir Gloria Serra, a darnos un consejo y un aviso, a los que salgan a la calle, hola señora, Gloria Serra, buenas tardes, hola Gloria Serra, también, está todo el mundo aquí, Gloria, buenas tardes, también, hola Gloria, también, buenas, buenas tardes a todos, ya me conoceréis, con este equipo de investigación, ahora, estas semanas, apenas podemos hacer nuestro trabajo, por el confinamiento del coronavirus, pero yo, si tengo que hacer trabajo, por trabajo se puede salir, pero quien quiera salir a la calle, haciéndolo en este caso, burlando las normas de seguridad, y que pueda poner en peligro a la población, le haré un reportaje en contra, en equipo de investigación, hombre, eso es una amenaza seria, que tenés cuidado, porque en el equipo de investigación, siempre se desmonta a los casos, tú lo has dicho, Manolo, muy bien, desmontaremos todas las personas, que salgan, a los estudiantes, que no se metan, a hacer las tareas, que le mandan sus profesores, vaya que sí, por eso, creo que en mi próximo programa, analizaré, los que salgan a la calle, pero no, como tenga más particulares, sino como tema general, los que salen, los que no hacen las tareas, que se les mandan, claro que sí, es importante también ese tema, bueno, no hace nada, despedidme ya, no va a venir el mes, nada más, bueno, tengo aquí, me da copia, me da copia, Carlos Herrera, se ha ido, se ha ido, no ha dicho nada, no, bueno, estoy aquí otra vez, pero, tuve que ir, cuarto año, ah, vale, venga, es que, pero, pero, ¿cuánta gente? Gloria Serra, buenas noches, creo que aún no te he entrevistado, o si te he entrevistado en mi programa, y te he entrevistado a tanta gente, ya que, pues la verdad, bueno, si queréis hablarles ahora, tenemos que despedirnos, nada, gracias, Carlos Herrera, gracias a Fajona, gracias, gracias, gracias Juan Antonio Ancalá, gracias, gracias, te esperamos pronto, si quieres decirle a, madre que venga, o a todo, a quien sea que venga, la semana que viene, se lo dices, claro, pero que haya, hay excepción, que la semana pasada no hubo, si tampoco se puede subir el programa, si que tampoco va a pasar nada, Luigi, bueno, gracias por habernos visto, la semana que viene más, a ver si un poco mejor de ánimos, porque están pasando cosas, claro, que nadie desearíamos, ¿no? Pero bueno, gracias, ¿qué está pasando? Bueno, nada, que gracias por habernos visto, por habernos escuchado, la semana que viene más, en vez de las recomendaciones de Canal Jaca, Feas de Málaga, y Canal Micro, el canal del periodismo, te damos un Twitter, arroba canal Manolo, y tenemos un servidor de disco, al cual os podéis unir, vaya que sí, y nada más, nada más, muchas gracias por habernos visto, escuchado, toda la semana que viene, más, cómo no decir que, buenas tardes, y buena suerte, porque va a hacer falta, y viene un momento muy fídele, ya lo he dicho, a ver, a ver, cómo resultan, y como digo, aunque sea difícil, pero intentad hacerlo, sed felices, cuanto más mejor. Mistakes, Mistakes, el blog de los errores, en medios de comunicación, y en la calle, ha patrocinado, el programa del loco del pueblo.